Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde seres Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto Si no lo digo ya Hola amigos, hola amigos, muy buenas noches Buenas noches, saludos desde Barcelona Sean todos bienvenidos Gracias por estar el día de hoy aquí muy puntuales Les damos la bienvenida Les damos también la bienvenida a las personas que están por nuestra página de Facebook Muchas gracias a las personas que están aquí por primera vez Déjenme decirles que el día de hoy tenemos noticias, excelentes noticias Que se las vamos a comunicar al final Entonces ya saben, quédense porque esto es para que lo dupliquen, lo multipliquen Y lleguemos a muchas más personas Como siempre el día de hoy pues les damos la bienvenida también decirles Bueno, yo me estoy olvidando de esto, lo principal, el producto por favor Aquí vemos a Moni que está preparando su producto, excelente Mau también aquí tiene su producto, seamos ejemplo para nuestros invitados Muchas gracias a las personas que están aquí por primera vez que han aceptado la invitación de estar De aprovechar este tema tan importante del día de hoy Con José Luis siempre decimos los temas son muy importantes todos Pero el día de hoy tenemos un tema que nos habían comentado Nos habían pedido pues que lo tengamos aquí en sala con el doctor Siempre dando las gracias al doctor por darnos su tiempo Por acompañarnos siempre Esperemos un segundito, un segundito Por acompañarnos siempre Miren, son cosas de último momento, de última hora Acabamos de llegar todo el día afuera Haciendo afiliaciones Le damos la bienvenida a una nueva integrante del equipo Pues nuestro equipo crece aquí en Barcelona Y estamos así como de última hora Hemos llegado justo, justo con las justas decimos Pero eso es lo bueno, ¿no? Que esto nos permite llegar a todos ustedes Y tenerlos desde distintas partes del mundo Donde tiene presencia en el AI y donde no Porque nos da, esta es la herramienta que nos da la oportunidad De llegar, de estar en familia, de estar todos juntos Y sobre todo compartir estos conocimientos Que nos comparte el doctor Les damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando Desde Facebook Ahora José Luis les va a compartir el link Ya está compartido Vieron que todos estamos así Que como que hemos llegado así a último momento Pero eso, como repito, eso es lo bueno, ¿no? Como siempre decirles Que por favor activen sus cámaras Aprovechemos, estemos con el doctor Para que nos sintamos todos más arropados Siempre es un detalle abrir las cámaras Decirles también que si hay el espacio de preguntas Siempre me dicen, es a último momento Cuando según el tiempo del doctor Pues tenemos espacio para las preguntas Si llega, si tenemos espacio para las preguntas Yo con José Luis les pedimos por favor Que sean preguntas cortas Que activen las cámaras Pueden hacer las preguntas que ustedes necesiten Que el doctor nos las comparta Pero también decirles Que, perdón Pero también decirles Que seamos Esperemos Porque a veces levantamos la mano antes de tiempo Pues y ahí al doctor como que medio lo desubicamos Y aparte también hay que tener en cuenta Estar pendiente de lo que se está hablando De lo que está compartiendo el doctor Y lo que está recomendando Para no evitar Para evitar más bien De no repetir Las preguntas Que ya el doctor Las ha La ha Tratado En la conversación Entonces también damos paso Para poder hacer Más preguntas Si es que hay Llega el momento que se puedan hacer Sí, miren Esto es un compartir siempre ¿No? Las personas que están aquí Por primera vez Decirles Que hoy día Pues tenemos un tema Muy, muy importante Ahora sí voy a leer Los mensajitos Que nos da tiempo Para Miren A veces decimos Sí, el doctor todavía no llega Pero él está con sus pacientes Y tenemos la grata suerte Podríamos decir De el detalle Que él nos comparte Desde Desde su espacio Como es Haciéndonos un hueco Haciéndonos un espacio Nosotros Aquí a la sala Como les dije Tenemos muy buenas noticias Quédense hasta lo último Ahí los vamos a tener Como se les puede Un poquito en asco Se puede decir ¿No? Yo sí me voy a dar El tiempo Pues de Leer los mensajes A mí me gusta leer Los mensajes Porque me gusta saber Desde dónde Nos acompañan Déjenme ¿Usted no ha visto La cantidad de mensajes Que quiere leerlos? Pues sí, sí Mientras esperamos al doctor ¿Saben por qué? Porque a mí me gusta saber Desde dónde estamos Desde dónde nos sentimos Acompañados y arropados Pues vamos Yo Ana García Nos acompaña José Luis Dice Buenas noches Desde Barcelona Ana Quinto Nos dice Hola Saludos Desde Ecuador Eric Brián Hola chicos Saludos Desde Bariloche Argentina Juan Desde Sabadell Ana Rocío Chalam Saludos fraternos Desde Quito Ecuador Líderes Es imparable Gracias por compartir María Sarmiento Buenas tardes Bendiciones Desde Aguachica De César Colombia Dice Freddy Saludos Desde Ecuador Aquí está el link Que José Luis Pues nos ha compartido Para que sea Compartido Por todos ustedes Dominga Buenas noches A todos Saludos Desde Barcelona Yulido Yulido Buenas tardes Desde Colombia Edgar Méndez Buenas tardes Desde Puerto Viejo Ecuador José Luis Estima Estima Buscándose Está el doctor Así Bueno También tenemos Aquí en Facebook Tenemos a Carlos Salados Yomara García También tenemos A Fausti Pérez Sean todos Todos Bienvenidos Tenemos a Edgar Edgar Méndez Dice Buenas tardes Desde Puerto Viejo Ecuador Domingo Cascante José Cascante Desde Costa Rica Buenas tardes Para todos Maribel Buenas tardes Familia Morada Desde Bucaramanga Les saludan María José Buenas tardes María José Rojo Flavia Barreto Buenas tardes Desde Colombia Marisa Aguilar Saludos Desde la Costa Del Sol Alejandro Campos Buenas tardes Saludos a todos Desde Ciudad De México Miren qué bonito Que tenemos Desde diferentes Países Pues nos acompañan Aquí Vamos a dar un tiempo Para ver Esperar Al doctor José Me ayuda aquí Iris González Nos saluda Desde Dice Gracias por la invitación Desde Panamá Jessica Martínez Buenas tardes Saludos desde Ecuador Condor y Elba Gracias Gracias Saludos De El Bolsón Argentina Amalia Aravena Buenas tardes De Argentina Bariloche Bueno Tenemos 35 mensajes Por favor Muchas muchas gracias A todas las personas Que están aquí Eh Buscamos A ver El doctor Siempre Siempre tan atento Y siempre dice Dori Estoy ahí Espérame un segundo Eh Muchas muchas gracias Por este espacio Siempre le damos las gracias Bueno Con José Luis Hoy día Venimos con Muy buenas noticias Hoy día Hoy día hemos estado Reunidos Hemos estado reunidos Con el gerente De De Omni Live Así que ahí lo dejo Tenemos excelentes noticias También decirles que este día Sábado José Luis y yo Vamos a estar En En Lleida En Lleida Compartiendo Pues una Un spa Con Un spa facial Con los productos De C y tú Ya que esto Eh No solamente Es lo que es nutrición Tenemos excelentes Eh Productos De C y tú Con la línea De De Cuidado facial Cuidado corporal Eh Y Capilar Y los maquillajes También Que son excelentes Eh Muchas Muchas gracias Vemos que se siguen Conectando Yo no sé José Luis Si les avanzamos Un poquito O no No Los dejamos No Ahora no No Ten pacientes Los tenemos Los tenemos Aquí Medio Ay Que Que será Que pasará Que Siempre Yo 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 Lo único Que les digo Es que Omni Live Siempre Siempre Nos sorprende Siempre Nos da Buenas noticias Así que Eh Estamos Aquí Para compartir Con todos Ustedes Pero los vamos A mantener Ahí Ahora ya Vemos que Lo tenemos Aquí Al doctor Eh Muchísimas Gracias Doctor Por estar En esta La sala De todos Ustedes Hoy día Con un Excelente Tema Muchísimas Muchísimas Gracias Por aquí Lo tenemos Muchísimas Gracias Por estar Con todos Nosotros Como siempre Me gusta a mí Esta frase La sala Toda suya Aquí Él También Eh Poniéndolo Todo a punto Muy buenas Noches Allá Para ustedes Bueno Un gran Abrazo Bendiciones Saludos Desde La hermosa Ciudad De Guayaquil Bueno Eh Hoy vamos a dialogar De Vamos a dialogar De algunos temas Bueno Primero que todo Yo estoy Supremamente agradecido Con Dios Y Con todas las personas Que siguen mis redes Que están aprendiendo De mis De mis Videos Eh Ya En Facebook Tengo 50 mil Seguidores Ya estoy Como por encima De 50 mil Seguidores Entonces pues eso Indudablemente Que me da Me da Bastante Fuerza Para continuar Con Los videos De enseñanza De capacitación Para seguir Llevando Un mensaje De De salud De esperanza Para seguir Hablando La verdad Bueno Por otra parte También les comento El video Que no se había podido Subir De De 14 minutos De la mantequilla Eh No se pudo subir Entonces Tocó hacer uno De 10 minutos Ya se pudo subir Ya ustedes pueden Disfrutar Del video En el reel Quedó de un minuto Pero ya más abajo Encuentran El video Completo Eh Bueno Perdón Un segundito Por acá Un segundito Ok Bueno Entonces les decía Que Eh Ya Ya estamos Por encima De 50 mil Seguidores Que ya está El video De la mantequilla Que Excelente Material Voy a seguir Haciendo otros Videos Supremamente Impactantes Con diferentes Temas Muy sencillos Para hacer Para mejorar La calidad De vida También les comento Que El video Del cáncer De mama Lo borraron Como cosa Rara Eh En Youtube Creo que También Eh Me habían Sancionado En Youtube Por una semana Después me Sancionaron Por 15 Días Ahora estoy Sancionado Por un mes Mejor dicho Parezco un niño Regañado Parezco un niño De escuela Cuando Se porta mal Y lo están Y lo están Castigando Y castigando Y castigando Pero Eh Esto Que nos Que nos indica Que enseñanza Nos deja El hecho De que estén Bajando y bajando Videos Que significa A mi me dice Que Estamos Haciendo Haciendo Las cosas Bien A mi me dice Que estoy Con este Tipo De videos Y enseñanzas Que estoy Dejando Una huella Y que Una de las Labores Que ustedes Tienen que Hacer Indudablemente Es ser Multiplicadores Es ser Multiplicadores De este Tipo De Información Cuando esté Dando Ese Tipo De Información Me Pareció Supremamente Importante Todos Los temas Que se Sacaron Se hicieron En el video De cáncer De mama Cuando yo Dije A la A la Población Femenina No se le Está Informando Cuál Es el Principal Motivo De cáncer De mama Año Tras Año Simplemente Se Se Conmemora Ay El año Internacional De lucha Contra El cáncer De mama Mentirosos Por qué Razón No hacen Campañas Educativas Para decirle A las Chicas Mira Sabes Cuál Es el Principal Causante De cáncer De mama El azúcar El azúcar El azúcar La falta De agua Los brasieres Que tienen metal Y cortan Circulación En la glándula Mamaria Los exámenes La mafia De exámenes Tan supremamente Agresivos A la glándula Mamaria Como es La famosa Mamografía Que hace Proliferación De células Cancerígenas Entonces Era un video Tan excelentemente Informativo Que El día De hoy Hace unas horas Pues me di cuenta Que lamentablemente Lo borraron No he revisado Todavía Si dentro De la página De facebook Está Si ustedes Encuentran El video De cáncer De mama Mejor dicho Todos los videos Que se vayan publicando Guarden Esos videos Mejor que Copien esos videos Es mejor Que los guarden Porque Lógico Que a la industria Farmacéutica Y lógico Que a una cantidad De sectores No Les gusta Lo que Se hace Con el corazón Ese tipo De información No Les va A gustar Así es Que les doy Esa recomendación Guarden Videos Estén Muy pendientes Vamos a ver Que tanto Tiempo dura Este video De la mantequilla Porque Miren Todo lo que Hablé Ustedes Saben Ustedes Saben Lo que Pierden Los laboratorios Solamente Con el Dato Que yo Les di En la Mantequilla De Que es Un Antibiótico Solamente Con el Dato Que es Un Antibiótico Natural Tenemos Algunos Antibióticos Naturales Uno De ellos Lo hacen Las abejas Es maravilloso Un componente Maravilloso Que hacen Las abejas Es un Antibiótico Natural El otro Está En la Mantequilla Cuanto Deja De facturar Laboratorios Por Gentamicina Por Penicilina Por Amoxicilina Se Furoximina Y Etcétera 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 Entonces Este Video Que salió El día De hoy De la Mantequilla También Muy Importante Que lo Guarden Bueno Yo voy A iniciar Acá Una Publicación También En Directo Por Facebook Porque Vamos A entrar En El Tema Que El Tema Para El Día De Hoy Que Es El Hongo Cándida Vamos A ver Bueno Este ¿Hay Cuórum? ¿Qué pasó Con el Cuórum? Sí que hay Vamos Para los 300 Ya mismo Te Asusta Ok Bueno Un minuto Nomás Necesito Un minuto Que se me Cargue Acá Ok Muy Bien Ahora Sí Estamos Bueno Entonces Bienvenidos A todos Ustedes Vamos A dialogar Acerca De Algo De Un Problemita Que Tenemos Absolutamente Todos Los seres Humanos Nadie Se Escapa De Este Inconveniente Y Es El Hongo Cándida ¿Qué es La Candidiasis? ¿De dónde Sale El Hongo Cándida? ¿Cómo Se Transmite? Bueno El Hongo Cándida Es De Los Hongos Más Comunes Que Puedan Haber Permanecen En La Lengua Permanecen En Esófago En Pulmones También A nivel Digestivo Bolsa Estómago Sistema Intestinal Hay Candidiasis Vaginal Candidiasis Anal Y Bueno El Hongo Cándida Vive En Todo Nuestro Cuerpo También Es Un Hongo Que Vive En Todos Los Pliegues De La Piel Donde Pueda Haber Humedad Entonces Escaparse Del Hongo Cándida Realmente Es Imposible Hay Una Muy Mínima Hay Muy Mínimo Detalle Para Lo Que Ayuda El Hongo Cándida Y Es Que Él Ayuda A Comer O Parte De La Comida Que Él Tiene Es Los Metales Pesados Entonces Es En Lo Único Que Medio Nos Ayuda El Hongo Cándida Es Para Consumir Alimentos Metales Pesados Nada Más Si Una Persona Tiene Exceso De Aluminio Si Tiene Exceso Todo Lo Que Son Metales Pesados Y Nos Ayuda El Hongo Cándida A Comer Por eso El Hongo Cándida Todos Lo Tenemos Pero Lo Que Sucede Con La Cándida Es Que Debe Estar En Cierto Nivel Y Nunca Jamás Puede Excederse De Nivel Porque Entra Una Multiplicación Exagerada De Hongos Y El Cuerpo Se Llena De La Cándida Se Multiplica La Cándida Así Es Que Una De Las Cosas Que Hace Que Se Multiplique La Cándida Cual Es El Principal Motor O El Principal Alimento O El Principal Proliferante Del Es El Azúcar Con Todos Sus Derivados Porque El Azúcar No Es Simplemente El Que Se Saca De La Caña De Azúcar Vamos A Tener Posteriormente Una Capacitación Acerca De Los Azúcares Para Que Ustedes Se Den Cuenta La Lista Tan Enorme Que Hay Es Una Lista De Más De 50 Tipos Diferentes De Azúcar Y Que Nos Están Agrediendo Hay Algunos Alimentos Si usted Compra Si usted Consigue Y que Dicen No Contiene Azúcar Bueno Ok Como no Contiene Azúcar Usted Los Compra Pero Resulta Que Tiene Jarabe De Maíz O Que Tiene Lactosa O Que Tiene Concentrado De Uva El Azúcar Hay En Muchas Presentaciones Hay Muchos Nombres No Netamente Es El Azúcar De La Caña Hay El De La Veteraba Entonces Hay Muchos Nombres Con Los Cuales Se Le Da Calificativo Al Azúcar No Confíen Cuando Compran Un Alimento Que Dice No Contiene Azúcar Porque Hay que Ver un Listado En letra Pequeña Cuantos Otros Tipos Diferentes De Endulzante Hay Que Son Los Que Hacen Que Se Prolifere El Hongo Cándida Aparte De eso Hay Estudios Y Este Tema Es Supremamente Delicado También Lo Que Les Voy A Decir Hay Estudios Que Demuestran Que La Proliferación De Hongo Cándida Desemboca En Cáncer La Proliferación De Hongo Cándida Desarrolla En Cáncer Así Es Que Muy Importante Que Usted Haga Un Examen Un Cultivo Que Haga Un Control De La Cándida Y Más Que Eso Pues Empezar A Hacer Un Tratamiento De Destrucción De Cándida Mis videos Los Están Viendo En Muchos Países Pero Especialmente Hay Dos Países Donde Tienen Hay Tres Países Donde Ya Estoy Trabajando Con Una ONG De Uno De Ellos Donde Son Países De Extremado Recursos Muy Bajos Donde No Hay Productos De Omnilife Donde Nosotros En El País Que Estemos Tenemos La Gran Bendición De Tener Los Productos De Omnilife Aquí En Sudamérica Desde Argentina Hasta arriba Hasta Colombia Los Tenemos Gracias A Dios Pero Aquí Mimo En Sudamérica Hay Un País Que Es Totalmente Imposible Hay Otra Isla Donde Es Totalmente Imposible Se Ha Hecho Un Grupo Se Ha Hecho Un Grupo De Whatsapp En Una Isla Para Que Yo Les Esté Ayudando Desde El Punto De Vista De Medicina Biológica A Contrarrestar Problemas Porque Ellos No Tienen Ni Siquiera Yo Dialogaba Con Una Doctora La Semana Pasada Y Yo Le Decía Bueno Listo Ustedes No Tienen Estos Multivitamínicos Ok Entonces Vamos A Hacer Una Alimentación Basada En Proteína De Huevo Vamos A Consumir Entonces De Cuatro A Seis Huevos Durante El Día Y Me Dice Y Me Dice Esta Persona Me Dice A Nosotros Nos Dan Nos Llega A la Casa Cada Tres Meses Cinco Huevos Por Persona Cada Tres Meses Realmente Cuando me Dijo Eso Se Me Hizo Un Nudo En La Garganta Porque Cuando Hay Hogares Donde Está El Papito La Mamita Y Dos Niños El Papito Y La Mamita Sacrifican Los Cinco Huevitos Que Les Toca A Ellos Cada Tres Meses Para Darle A Sus Hijos Que Sus Hijos Puedan Tener En El Transcurso De Tres Meses El Consumo De Diez Huevitos Así Es Que Imagínense Si Nosotros No Estamos Bendecidos Enormemente Por Estar En El País Que Estamos Por Tener A La Mano Alimentos Tan Maravillosos Como Nutrición Celular De OmniLive Por Eso En Este Video Yo Les Voy A Dar Primero Que Todo Pues La Sintomatología De Candidiasis Como Corregirlo Desde El Punto De Vista Nutricional Con OmniLive Pero En Los Países Donde Hay Extremadamente No Tienen Casi Es Nada También Les Voy A Dar Otro Truquito Para Poder Corregir La Cándida Pero Bendecidos Sientas En Todos Ustedes Que Tengan OmniPlus Que Tengan Aloe Beta Que Tengan Walsamix Que Tengan Esta Maravilla Como Es La Colina De La Cual Dialogaremos Más Luego Entonces Primer Factor Para Que Se Empiece A Proliferar La Cándida En El Ser Humano Es El Azúcar Y Cualquiera De Sus Derivados Que También Son Dulces El Segundo Factor Para Proliferarse La Cándida Es La Humedad Todos Los Sitios De Su Cuerpo Que Permanezcan Húmedos Especialmente La Humedad Donde Hay Bellosidades Es Donde Hay Se Va A Crear Más Donde Hay Bellosidades Donde Más Hay Humedad Por Eso Una De La Una De Las Cosas En Mi País Y No Sé En Que Otro País Acostumbran Hacerlo Pero En Colombia Acostumbramos Mucho El Rasurarnos Tanto Hombres Como Mujeres Rasurarnos Zona Pélvica Piso Pélvico Axilas Porque Para nosotros En Nuestra Cultura Lo Vemos Como Algo Muy Importante Desde El Punto De Vista De Aseo Es Parte De Nuestra Cultura Así Como Gran Parte De Los Hombres Acostumbramos También Hacernos Manicure Nos Ponemos Brillo En Las Uñas Y Entonces A Veces Lo Miran A Uno Como Raro ¿No? Este Con Las Uñas Pintadas Wow Le Hace Falta El Arete Pero Pues Es Parte Ha Sido Parte De Nuestra Cultura De Estar Cuidando Ese Aspecto Porque No Solamente Es Aseo Sino Que Todos Los Sitios Donde Hay Velocidades Va A Haber Mayor Humedad Va Haber Mayor Sudoración Por Lo Tanto Hay Concentración De Hongo Cándida La Zona Pélvica En Las Ingles En Las Axilas Pues Va A Proliferar El Hongo Cándida Entonces Es Muy Importante Tener Presente Ese Aspecto ¿No? La Humedad O Otras Personas Que Se Les Prolifera Demasiado Demasiado El Hongo Cándida Son Aquellas Personas Que Tienen Azúcar En La Sangre O Que Tienen Cáncer Cualquier Persona Que Ustedes Conozcan Que Ustedes Vean Que Tiene Cáncer O Que Tiene O Que Tiene Diabetes Su Cuerpo Está Minado Minado En Hongo Cándida No Se Escapa No Se Escapa Nadie No Que Es Que El Cáncer Es En La Próstata Ah Que Es En Un Ovario Que Es En Una Rodilla Que Es En El Cerebro No No Se Escapa No Importa En Que Parte Del Cuerpo Este Cáncer Una De Las Cosas Que Ustedes Tienen Que Empezar A A A La Persona Aparte De Levar Sus Defensas Del O 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 Ahora ¿Qué Relación Tiene Y Por Qué Razón Las Personas Con Cáncer Tiene Proliferación De Hongo Cándida Pues Demuestra La Teoría De Varios Médicos Que De Edad De Muchísimos Años Han Venido Dialogando Del Tema De Los Hongos Que Pueden Proliferar La Cándida Realmente En La Actualidad Me He Dado Cuenta Que Hasta Preguntarle Al Google Nos Mienten Nos Mienten Las Personas Que Ya Vieron El Video De La Mantequilla Y Que Yo Mostré Estos Frascos Tapados Con La Marca Para Que No Se Notara Que Era Girasol Ni Nada Esas Fronteras Y Este Otro También Lo Tapé Ahí No Se Alcanza A Leer Que Dice Regia Y Entonces Analizando De Que Está Hecha La Margarina Simplemente Son Aceites Vegetales Con Aceites Con Fibras De Petróleo Y Les Inyectan Hidrógeno Y Queda Una Crema Blanca Horrible Y Luego Le Ponen Una Pintura De Color Amarillo Para Que Parezca Una Mantequilla Y Ya Queda Bien Provocativa Pero Me Llevé La Gran Sorpresa Cuando Le Pregunto En Google La Margarina Es Buena O Es Mala Y El Google Dicen Es Buena Porque Tiene Vitamina E Porque Tiene Ácidos No sé Qué Porque Tiene Blah Blah Que Me Provocaba Coger Ese Google Me Provocaba Estrellar Ese Celular Contra El Piso Cómo Nos Mienten Cómo Nos Mienten Yo Tengo Unos Tesoros Que Que Yo Tengo Unos Tesoros Y Se Los Voy A Mostrar Para Antes De Seguir Con El Tema De Hongo Candida De Por Qué Muchísimos Médicos Tienen Ese Conocimiento De Que Se Le Echa La Culpa Indudablemente Al Cáncer Por El Hongo Candida Bueno Una De Las Fuentes De Conocimiento Que Yo Tengo Ya Se Las Voy A Mostrar Deme Solo Treinta Segundos Que Les Voy A Mostrar Un Tesoro Que Yo Tengo Acá Es Un Tesoro Que Cuesta Más Que Cuesta Más Que Los Carros Que Yo Tengo Ya Se Lo Voy A Mostrar Bueno Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Solamente Por el Color Quiero que Ustedes Observen Una Cosa Solamente El Aspecto De Esta De Esta Enciclopedia De Estos Dos Libros De Medicina Solo Por El Color Solo Por El Aspecto Ustedes Creen Que Los Hicieron Hace Veinte Años Hace Treinta Años Ustedes Creen Que Estos Libros Tienen Cuarenta Años No Hay Ninguna Persona Ni En La Sala Zoom Ni En Las Mil Quinientas Personas Que Tengo Yo Acá Mil Cuatro cientas Que Tengan La Edad Ni Siquiera Sumando Usted Con Su Papá Que Tengan La Edad Que Tienen Estos Libros La Fuente De Sabiduría Que Manejaban Nuestros Ancestros Tengo En Mis Manos Una Enciclopedia De La Doctora Ana Fischer Y La Mayoría De Personas Que Están Allá En Barcelona Escuchen Esto Unos Libros De Medicina Que Fueron Viados Y Supervisados Por El Director Pío Arias Carvajal Director De La Facultad De Medicina De Barcelona España 1904 Y 1917 Libros Que Tienen 117 Años La Doctora Se ganó Un premio La Doctora Fischer Se ganó Se ganó Hace 104 Años Ganó Un premio El premio El premio Es Medalla Medalla De oro Por exposición Médica Avanzada Unos libros Que realmente Son Un tesoro Este Tipo De Estudios Tan Avanzados De Hace 117 Años En Medicina De Todos Los Secretos Que Hay Acá Ni Uno He Encontrado En Google Ni Uno Pero Ni Uno ¿Por Que Será? Que Creen Ustedes? Y Hay Varios De Mis Videos Que Se Han Basado En Estos Libros Como La Terapia NETI Entonces Cuando Cuando Hay Médicos Que Afirman Que El Hongo Cándida Es Un Culpable Muy Importante De Cáncer Créanme Créanme Porque Aquí No Estamos En Lo Más Mínimo Inventándonos Nada Yo No Voy A Ganar Nada Con Inventarme Que Simplemente Por La Proliferación De Un Hongo Dentro Del Cuerpo De Niños De Adultos De Mujeres Sin Importar La Edad Por La Multiplicación De Un Hongo Se Prolifera Cáncer Yo No Saco Nada Con Inventarme Eso Por Eso Es Que En Todos Los Diabéticos Se Prolifera Enormemente El Hongo Cándida Por Eso Es Que A Nuestros Niños Hay Que Restringirles Enormemente Las Golosinas Al 100% Restringirle Los Dulces Restringirle Toda La Comida Empaquetada A Nuestros Niños Les He Dicho Que Cuando Vayan Ustedes Al Supermercado Y Estén Con Su Carrito Haciendo Compras Ustedes En Su Carrito De Compras Están Colocando La Vida O La Muerte De Su Familia Ustedes En Su Carrito De Compras Están Llevando La Salud O Están Llevando Enfermedad Piense Muy Bien Que Está Colocando En Su Carrito De Compras Siguiente Factor Por El Cual Se Prolifera El Hongo Cándida En El Ser Humano Es Todas Las Personas Que Están Mal Con Las Defensas Todas Las Personas Que Han Tenido Algún Tipo De Depresión Inmunológica Puede Ser Por Aspecto Psicológico O Puede Ser Por Aspecto Nutricional Ah Pero La Persona Come Muy Bien Pero Se Nutre Muy Bien Si Pero Tuvo Un Impacto Psicológico Muy Fuerte Y Eso Hizo Que Decayera Su Sistema Inmunológico Pues Periferar La Candidiasis Y Se Corre El Gran Riesgo De Tener Cáncer En Cualquier Parte Del Cuerpo Otro Espero Espero Que Me Entiendan Esto Del Sistema Inmunológico El Sistema Inmunológico Se Puede Bajar O Por Pésima Nutrición O Porque Aquí En Su Cabecita Usted Tuvo Que Enfrentar Problemas Difíciles Impactos Psicológicos Fuertes Divorcios El Luto De Pérdida De Un Hijo Etcétera Cosas Que Hayan Impactado Su Cerebro Su Sistema Nervioso Eso Hace Que Decaigan Las Defensas Por Lo Tanto Se Prolifera El Hongo Cándida Y Por Lo Tanto Se Aumenta La Posibilidad De Tener Cáncer El Siguiente El Siguiente Punto Son Los Antibióticos Todas Las Personas Que Les Hayan Puesto En Algún Momento De Su Vida Antibióticos También Están Expuestos A Hacer Proliferación De Candidiasis Tiene Que Estar La Persona En Un Cuadro Demasiado Grave Para Que Se Le Coloque Antibiótico Yo En Lo Personal No Soy Amigo De Los Antibióticos Sé Que Tienen Que Ser Casos Muy Extremos Para Usar Antibióticos Si Que Los Más Fuertes Y Los Más Bravos Que Hay Gentamicina Si Pero Utilizar Gentamicina Solamente Cuando Los Cultivos Han Arrojado Hasta La Más Mínima No Hay Otra Más Mínima Opción Porque Muestra Resistencia A Todos Los Antibióticos Y No Quedó De Otra Sino Mandar Gentamicina Tocó Pero Yo En Lo Personal Soy Enemigo De Utilizar Los Antibióticos Sintéticos Los Antibióticos Químicos Por Eso Siempre Recomiendo Utilizar Muy Buena Nutrición Inmunológica Bastante Vitamina C Bastante Omni Plus Para Para Crear Barreras Y Algunas Otras Cosas Que Ya Más Luego Les Voy A Comentar Cuáles Son Cuáles Son Los Síntomas Que La Persona Siente Cuando Hay Candidiasis En Candidiasis Siempre Va A Haber Picazón Va A Haber Bastante Picazón Que En Las Axilas En Las Ingles Todas Las Partes Húmedas Van A Tener Bastante Picazón Esa Comezón O Picazón No sé Cómo Le Llamarán También En Diferentes Países Picazón Comezón Eso Eso Está Indicando Que Hay Candidiasis Cuide El Color De Sus Axilas Esté Pendiente El Color De Sus Axilas Esté Pendiente El Color Y La Coloración De De La Parte Pélvica De Las Ingles Piso Pélvico Masculino Piso Pélvico Femenino Pliegues De Piel Testicular En Todo Eso Hay Que Estar Viendo En Que Momento Hay Cambio De Coloración Si Nota Que Los Pliegues Testiculares Ahora Ya No Están En Color Piel Normal Sino Están Rojos Y Siempre Permanecen Rojizos Cuidado Alarma Porque Ahí Ya Hay Candidiasis Empiece A Tomar Normas De Precaución Para Destruir Ese Hongo Yo Siempre Me Pongo Yo Me Hago La Pregunta ¿Por qué Estas Cosas Nunca Se Les Enseña A La Gente ¿Por qué Estas Cosas No Se Enseñan En Los Colegios ¿Por qué No Se En Las Escuelas ¿Por qué Yo Yo He Dado Cuenta Y A Los Que He Logrado Asistir Bueno Si Hay Algunas Cosas De Psicología Hay Algunos Juegos Que Pueden A Los Papás A Jugar Pero Pero Me Doy Cuenta Que No Hay Gran Información Ay Que A los Niños No Les Pegue Que A los Niños No Les Castigue Que Se Les Queda Un Trauma Psicológico Que Yo Creo Me Quedaban Las Nalgas Casi Que Sangrando No Estuviera Aquí Al Frente De Ustedes Pero En La Actualidad A Los Niños No Se Les Puede Ni Si Quiera Gritar Porque Se Trauman Y Entonces Lo Que Nos Enseñan En La Escuela De Padres Es Eso Pero ¿Por qué Cosas Tan Importantes Como Este Control De Azúcar En Los Niños Como Este Control De Dulce En Cándida En Adultos Y En Niños ¿Cuántos Niños Se Les Empieza A Proliferar Cándida ¿Cuántos Pacientes A Me Llegan Niños De Ocho Años Diez Años Doce Años Inglés Llenas De Cándida Testículos Llenos De Cándida Porque No Hay La Información Respectiva En Nosotros Como Adultos Como Padres De Familia Cuando Se Duchan Cuando Se Bañan En Que Partes Del Cuerpo Hay Que Hacer Más Énfasis De Hacer El Secado Después Del Secado Si Está En Clima Caliente Coloque El Ventilador Un Rato Para Que Haya Un Secado Mejor Más Completo La Eliminación Total De Cáncer Infantil De Cáncer Verdad Que Lamentable Yo En Este Momento Estoy En La Ciudad De Guayaquil Me doy Cuenta Que Han Construido Tres Edificios Más En Una institución Que Maneja El Cáncer Se Llamada Solca En Mi País Se Llamada El Instituto Colombiano De Cancerología Aquí En Ecuador Se Llamada Solca Y Yo Me Doy Cuenta Que Tuvieron Que Construir Tres Edificios Más Y Por Qué Razón O sea Es Alarmante Y Es Triste Que Tengan Que Construir Más Edificios Qué Está Sucediendo Con Nuestra Población Aparte De La Picazón Que Da En Las Diferentes Partes Del Cuerpo Se Presentan Manchas De Color Blanco La Picazón Origina El Color Rojo Pero En Otras Partes Del Cuerpo Se Presentan Manchas De Color Blanco Este Analizando En Su Cuerpo Este Analizando En Su Organismo En Qué Parte Del Cuerpo Hay Una Coloración Blanquecina Porque Quiere Decir Que La Mayor Cepa De Cándida Está Depositada Ahí Entonces Mucho Cuidado En La Coloración De La Piel En Donde Se Ha Puesto Roja Y En Qué Partes Hay Manchas De Color Blanquecino Lo Otro Muy Importante En Las Damas Ustedes Deben De Saber Que Hay Diferentes Secreciones Vaginales Hay Secreción Vaginal De Color Amarillo Hay Secreción Vaginal De Color Verde Hay Secreción Vaginal De Color Transparente Y Hay Secreción Vaginal De Color Blanquecina O Lechosa La Secreción Vaginal Blanquecina O De Color Lechoso Está Indicando Que La Vagina Está Poblada Y Llena De Hongo Cándida Y Tiene Que Tomar Medidas Al Respecto De Inmediato Tiene Que Empezar A Proteger Cuello De Útero Tiene Que Empezar A Proteger El Útero Y El Cuello De Útero A La Ver Los Ovarios También Paredes Vaginales Para Que No Se Prolifere El Cáncer Puesto Que Se Empieza A Crear Algo Que Se Laman Las Famosas Células Escamosas ¿Por Que Por Hongo Cándida En Que Consiste Las Células Escamosas Cáncer En Camino Cáncer En Construcción O sea Hablar Del Hongo Cándida No Es Simplemente Vamos A ver Hablemos De Un Hongo En Que Consiste Y Como Lo Matamos No 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 Hablar De Candidiasis Es Hablar De Uno Una De Las Causas De Muerte En El Planeta Una De Las Causas De Muerte Muy Importante En El Planeta ¿Cuántas Mujeres Mueren Por Cáncer De Útero Es Increíble La Lista Si Ustedes Se Pueden A ver Estadísticas Del Ministerio De Salud De Cada País Estadísticas De Sudamérica Estadísticas De Centroamérica Estadísticas Mundiales De Organización Mundial De La Salud Usted Va A quedar Pero Caramba Asombrado De Ver El Índice De Mortandad Tan Alto Que Tienen Las Personas Solamente Por Cáncer De Útero Cuando La Cándida Se Pudo Haber Controlado A Tiempo No Tienen Ustedes Ni Idea La Importancia Que Es Hacer Destrucción Del Hongo Cándida Lo Otro Importante Tanto En Mujeres Como En Hombres Aplica Para Hombres Aplica Para Mujeres Es El Dolor Al Orinar Que Lo Pueden Ustedes Confundir Con Una Infección Urinaria Lo Pueden Confundir De Pronto Con Cistitis Pero Que Solamente Ese Dolor Al Orinar Está Relacionado Con Proliferación De Cándida Esto Esto A usted Le sirve Perfectamente Cada Vez Que Le pique Por E Le Rascaron Sus Axilas Le Picaron Sus Axilas Acuérdese Pilas Listo Puede ser Solamente Una Sudoración Normal Por La Sal Del Sudor Pero También Puede ser Presencia De Cándida En Sus Axilas Que Le Pico Allá Abajito Hombres O Mujeres Les Pico Allá Abajito Cuidado En Que Clima Está Usted Cuántas Vejes Al Día Se Está Bañando Hace Un Secado Totalmente Normal Yo Por ejemplo Estoy Ahora Aquí En Guayaquil Que es una Ciudad Con un Clima Supremamente Fuerte Incluso Ahorita Está En Un Sol Pero Supremamente Yo Estaba Haciendo Estaba Retirando Unos Exámenes En La Clínica En El Laboratorio Venía En Camino Yo Creo Que Donde Hubiera Durado Unos 15 Minutos Más En Ese Sol Tan Tremendo Ya Iba A Aparecer Aquí Como Afrodescendiente Ya Ustedes No Me Hicen Reconocido Aquí En La Pantalla Que Le Pasó Al Doctor Donde Se Chamusco De Que Horno Lo Sacaron Un Calor Unos Soles Que Estaba Haciendo Dios Mío Y Para Completar Sin Luz En Las Noches Sin Luz En Las Noches Entonces Que Hago Yo Y A Mí No Me Da Vergüenza Porque Lo Comento Es Algo Totalmente Normal Yo Me Ducho Seco Exageradamente Bien Mis Axilas Las Ingles Pliegues Testiculares Y No Me Visto De Inmediato Me Paro Al Ventilador Pongo Un Ventilador Prendo También El Aire Acondicionado Me Estoy Refrescando Por La Temperatura Pero El Ventilador Lo Coloco De Frente Hacia Abdomen Bajo Para Que Me Seque Muy Bien Los Pliegues Y Las Ingles De Lo Que No Alcanza A Hacer Las Fibras De La Toalla Y Eso Aplica Para Hombres Y Mujeres Lógico Que En Climas Calientes Como En El Que Yo Estoy Indudablemente Que En La Paz Bolivia No Vaya A Hacer Eso Porque Queda Congelado Queda En Cubitos Bogotá Tampoco Queda En Cubitos En Donde Consigo Un Ventilador En Bogotá Imposible Pero Estamos Hablando De Ciudades Cálidas O De Pronto Sitios Del Planeta Donde Tengan Invierno Verano Otoño Primavera Estaciones Entonces Es como Una Pequeña Observación De Ayudarse A Secar Muy Bien Los Pliegues Para Que No Se Prolifere Absolutamente Ningún Hongo No Solamente La Cándida Sino Ningún Otro Bueno Hablemos Un Poquito De La Bueno Ahora Quiero Que Me Dien Sus Opiniones Acerca De Estas Hermosuras 117 Años 117 Años De La Universidad De Medicina De Barcelona España La Doctora Con Medalla De Oro Por Exposiciones Médicas Una Una De Las Cosas Que Yo Aconsejo Y Los Países Donde Está Omni Life Bendecido Sean Y Los Países Que Tienen Este Alimento Colina Maravilloso Ah Que Es Que Aquí No Lo Tengo Bueno Tenga Paciencia O Si No Mándelo Conseguir Como Sea Pero Muy Importante Este Alimento Colina Ya Una Vez Que Hay Cándida Yo Le Aconsejo A La Persona Que Se Tome Mínimo Seis Siempre Que Yo Tengo Pacientes Con Cáncer Lo Mando Que Se Tome De Seis A Ocho Unidades Diarias Cuando Tengo Pacientes Diabéticos También Lo Mando Que Se Tome De Seis A Ocho Unidades Diarias Porque Cuando Ustedes Piensan En Un Cliente Diabético Lo Primero Que Piensan Que Es Dolce Vita O Sweet Subs Dolce Vita Lo Primero Que Uno Piensa Con Un Cliente Diabético Cierto Hay Que Pensar Que Ese Cliente Diabético Está Lleno Lleno De Hongo Cándida Y Que Hay Que Hacerle Destrucción Para Evitar Que Ese Hongo Este Destruyendo Su Cuerpo Viviendo De Su Cuerpo Comiéndose Sus Células Agrediendo Sus Tejidos Disminuyendo Sus Proteínas Porque Es Un Hongo Que Vive De Nos Nos Es Un Hongo Que Nos Come Nos Come Y Nos Come Entonces Eso Hay Que Evitarlo Desde Todo Punto De Vista Eliminar La Cándida Tiene Que Convertirse En Un Objetivo Principal Para Cada Uno De Los Que Estamos Viendo Esta charla La Cándida Tiene Que Ser Declarada Enemigo Indudablemente Un enemigo Total Un Huesped No Deseado Donde Ustedes Tienen Que Eliminarlo Inmediato Que Tienen Que Reducirlo Al Máximo Al Máximo Lo Lo Medio Normal En el Ser Humano Para Evitar Circunstancias Tan Supremamente Delicadas Como El Cáncer Bueno Entonces La Colina Les doy Un Secreto En La Naturaleza Hay Varios Componentes Que Ayudan A Destruir A Deshacer Molecula De Hongo Cándida Y Uno De Ellos Es El Roble Blanco Que Cultiva Bastante Estados Unidos Es Increíble Lo Que Hace El Roble Blanco En Cuanto A Descomposición De Moleculas De Hongo Cándida Esta Este Tipo De Terapias Medicinales Naturales Iniciaron Con Con Una Cultura Indígena Que Se Llama Apache Los Apaches En Estados Unidos Fueron Los Pioneros En Utilizar Roble Blanco Para Destruir Cándida Hace Cuanto Hace Meses Hace Pocos Años Se Lo Enseñó Google Que Creen Que Nuestros Los Indígenas Apaches En Estados Unidos Buscaron Información En Google Toda La Información Ancestral En Medicina Una De Las Razones Por Las Cuales Me Llamó Mucho La Atención Y Me Enamoré También De Estudiar Medicina Ayurveda Que La Medicina Ayurveda Aquí Estamos Hablando De Un Tesoro Enorme Ya Estamos Hablando De De 117 Años 117 Años Conocimientos Y Sabiduría De Hace 117 Años La Medicina Ayurveda Tiene Secretos Medicinales De 3000 Y 3500 Años Fue Una De Las Causas Que Me Enamoró El Actualmente Estar Estudiando Medicina Ayurveda Aparte De Las Otras Medicinas Que He Estudiado Porque Me Apasiona Cómo Solucionaban Antiguamente Todos Estos Temas De Salud Y Cómo Nosotros En la Actualidad Pensamos Que El Único Método Cuál Es La Medicina Sintética La Medicina Química Pensamos Que En la Actualidad Los Únicos Métodos Para Estarlo Controlando Tienen Que Ser Los Antinicóticos Cuando El Roble Blanco Empezó A Ser Utilizado Por Los Indígenas Apaches En Estados Unidos Con Destrucción Total Del Hongo Cándida Entonces De esta Manera Los Márgenes De Cáncer Empezaron A Ser Controlados Solamente Con Un Árbol ¿Cuál Roble Blanco Por Eso El Tema De La Capacitación Hoy No Podía Ser Cáncer Porque Indudablemente Que Íbamos A Tener Problemas Con Zoom Y Vamos A Tener Problemas También Aquí Con Facebook Por Eso No Se Podía Decir Vamos A Tener Una Capacitación De De Una De Las Causas De Cáncer No Por Eso Nos Tocó Decir Que Que El Tema El Hongo Cándida Pero Ustedes Pueden Corroborar Cuánta Información Hay Que Respalda Que El Hongo Cándida Es El Principal Culpable De Proliferación De Cáncer En El Ser Humano Así Es Que Aprovechemos Un Concentrado De Roble El Roble Blanco Que Es Es Especial Para Descomponer Moleculas Del Hongo Cándida Algo También Muy Importante En La Naturaleza Nos Lo Enseña La Naturaleza Dicen Que Los Peces Grandes Que Le Hacen A Los Peces Pequeños Correcto Se Comen Los Peces Grandes Se Comen A Los Peces Pequeños En Los Hongos Hay Exactamente Lo Mismo Hay Hongos Naturales Que Son Grandes Que Son Medicinales Y Que Se Comen Estructuras Del Hongo Cándida Y Tres Componentes De Esos También Están ¿Qué hora Es? ¿Cómo Estamos De Tiempo? Ya Me dan unos Minúticos Cinco Minúticos Entonces Yo quiero Como les Comenté Que Hay Unos Países Que También Nos Están Viendo Empezaron Y Empecé A Hacer Un Grupo En En Un País Donde Desafortunadamente No Tienen Casi Nada Para Poder Subsistir Las Pocas Migajas Que Les Da Un Estado Dictador Por Eso Yo Utilizo Estas Plataformas Para Poderles Decir Que Si Están En Algún País Donde No Tienen Acceso A Esto Hay Una Yerbita Que Incluso Se Le Pone A Las Pizzas No Se Si Alcanzan A Identificar Se Llama Orégano El Orégano Nos Ayuda A Hacer Destrucción Escuchen Bien El Aceite De Orégano Nos Ayuda A Hacer Destrucción Micótica ¿Cómo Se Hace El Aceite De Orégano Simplemente Ese Orégano Seco Usted Lo Coloca En Un Frasco La Mitad Del Frasco Que Sea Orégano Y La Otra Mitad Del Frasco Que Sea Aceite Puede Ser Aceite De Oliva O Aceite De Coco Que Yo Sé Que En La Isla Donde Están Los Amigos Allá Tienen Acceso A Los Cocos Entonces Pueden Al Aceite De Oliva Y Simplemente Se Coloca Ese Aceite En Ese Frasco Se Guarda Diez Días En Un Sitio Oscuro Fresco Y Después Ese Aceite Lo Pueden Empezar A Tomar Gotas Para Hacer Destrucción Del Hongo Cándida Mientras Que Permita Dios En Algún Momento Que Sus Países Abran La Puerta Para Que Ingrese Este Alimento En Una Manera Muy Rápida Empieza A Ser Una Destrucción Total Del Hongo Cándida Hay Dos Aceites Que Son Extremadamente Antifungicidas Que Es El Aceite De Coco Y El Aceite De Orégano El Aceite De Coco Que Ustedes Lo Pueden Hacer En Casa Es De Lo Más Fácil Cuando Uno Compra El Aceite De Orégano Por Una Plata Forma Que No Puedo Decir El Nombre También Para Evitarme Aquí Problemas Con Las Redes Pero El Nombre Se Parece A Nuestra Amazonía Ustedes Si que Se Divierten Ahí Oigan Ya Vamos A Terminar Porque Yo Aquí Estoy Con Paciente Bueno Salud Los Quiero Ver A Todos Ustedes Brindando A Ver 1500 Personas Que Pasó 1500 Personas Bueno Les Comento Algo Muy Curioso En Este Instante En Este Instante Me Acaban De Suspender La Transmisión De Facebook ¿Por Qué Creen Ustedes? ¿Por Qué Creen Ustedes? Salud Salud Chicos Entonces Hay Dos Aceites Que Son Cuando Uno Pide Por Esta Plataforma Que Su Nombre Parece A La Amazonía Cuesta 42 Dólares Un Frasquito Pequeño Un Frasquito Que Es La Mitad De Este Frasquito Estos Son 30 Centímetros Y El Frasquito Cuesta De 15 Centímetros Cuesta Casi 50 Dólares ¿Y Saben Ustedes Cuánto Les Cuesta El Orégano Aquí En La Ciudad Donde Estoy En El País Guayaquil En Ecuador Esto Me Costó 3 Dólares 3 Dólares Con Esto Saco Aceite De Orégano Como Para 3 Reencarnaciones Más ¿Ven Lo Fácil Que Es Simplemente Mitad De Orégano Mitad De Aceite Y En 10 Días Usted Ya Tiene Un Destructor De Hongo Cándida Bueno Puede Hacer Que Haya Quedado En La Plataforma Lo Que Alcanzamos Ya Porque Justamente Pues Con Esto Ya Termino El Día De Hoy No Vamos A Tener Sesión De Preguntas Y Procuren Tampoco Estarme Preguntando Al Celular Que Tengo El Celular Colapsado Por Por favor Ustedes Tienen Ahí a su Papito Tiene Ahí a su Mamita Ahí está Ahí está Dory José Luis Pregúntenle Moléstelos a ellos De vez en cuando No me molesten Tanto a mí Bueno Bueno chicos Este Nuevamente Yo Les Agradezco Mucho Por Estar Conectados A A Esta Plataforma Por Estas Capacitaciones De los Días Jueves También Agradezco Mucho Por El Seguimiento En Las Redes Indudablemente Que Ya Estamos Llegando A 51 Mil Personas A 51 Mil Seguidores Con TikTok Estamos También Por Lo Mismo Así Este Sancionado Con Youtube También Ustedes Se Están Dando Cuenta La Cantidad De Crecimiento Que Ha Tenido Youtube Espero Que Ustedes Sigan Apoyando Pues Los Videos Y Este Material El Día De Mañana Voy A Hacer Una Transmisión En Directo Hora De Ecuador 11 De La Mañana Voy A Estar En El Cedis De OmniLife Del Centro OmniLife Del Centro Aquí En Guayaquil Y Voy A Hablar De Algunos Temas Importantes De Nutrición Celular Y También Pienso Dios Mediante Transmitirlo En Directo Así Es Que Las Personas Que Quieran Estar Pendientes De Esa Publicación Algún Tema Podemos Ir Aprendiendo Nuevo Y Podemos Ir Compartiendo Con Las Demás Personas Les Puedes Abrir Los Micrófonos Para Despedirnos Por Favor Muchas Gracias Dori Gracias José Luis Doctor Muchísimas Gracias Vamos A Esperar Un Poco Porque Tenemos Unos Anuncios Muy Importantes Noticias Muy Importantes Que Dar Doctor Como Siempre Le Agradecemos Muchísimo Su Tiempo Su Valioso Tiempo También Agradecerle Por Usted No Nos Había Escuchado El Día Sábado El Evento Que Hubo En Barcelona Con Usted Online Doctor Muchísimas Gracias Mucha Gente Agradecida Mucha Gente Esto Se Sintió En Esa En Es Taller De Salud En Esa Con Esa Esos Temas Tan Importantes Todos Agradecidos Con Usted Todos Agradecidos Por Las Preguntas Por Sus Respuestas Siempre Presto A Ayudarnos A Atendernos Y A Darnos Su Tiempo En Sábado Que Era un Sábado Por La Mañana Que Sabíamos Que Tenía Como Es Pacientes Por Eso Nosotros Valoramos Muchísimo El Apoyo La Ayuda Y La Compañía Que Nos Da Siempre Aquí En Esta Sala Y En Los Presenciales También Que Tenemos Con 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 Muchísimas 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 Ahí Lo Dejamos Que Como Como Usted Dice El El Mundo Está Lleno De Oportunidades Así Ahí Lo Dejamos En este momento Estoy Chismoseando Aquí De todas Las Personas Que Están Conectadas Estoy Viendo El Centro De Negocios Cecilia Carrillo Caramba Un Saludo Cuántas Personas Ahí Reunidas Mira Una Sola Persona Se Conectó Y Mira Están Transmitiendo Ahí En Pantalla Gigante Bendiciones Espero Ir A Comer Camotillo Pronto Portoviejo ¿Cierto? Portoviejo Sí Portoviejo Bueno Un Saludo Para Ustedes Aquí Sigo Yo Mirando Quien Más Están Bueno Esa Estuvo Espectacular Indudablemente El Compartir Con Ustedes Ahí Y Pues Con La Bendición De Dios Estamos Viendo La Posibilidad De Que Podamos Compartir En Persona Estamos Analizando Muchos Aspectos No Es Un Secreto Para Ustedes Que Yo Viajo Para Israel Pero El Gran Inconveniente Que Hemos Tenido El Grupo De Colombianos Es Que No Hay Una Seguradora Que Nos Quiera Cubrir La Seguradora De Salud Y Los Seguros De Vida Nos Quieren Cubrir Solamente Hasta España Pero España Israel No Nos Quieren Cubrir Y Es El Principal Requisito De La Embajada Para Todos Los Que Viajamos A Israel Es Un Grupo De 35 Personas Que Vamos A Hacer El Voluntariado Y Estamos Frenados Es Por Eso Porque Ninguna Seguradora Nos Quiere Dar El Seguro De Vida Ni Tampoco El Seguro Médico En Israel Solo Hasta España Entonces Pues Lógico Es De Entender Es Un País Que Está En Guerra Las Aseguradoras Pues No Van A Ser También Tan Tontas De Si Todos Los Que Van A La Guerra Yo Los Voy A Asegurar Entonces Tenemos Ese Pequeño Inconveniente Tan Pronto Eso Se Logre Se Logre Solucionar Dios Mediante Pues Ya Podré Partir Para Israel Y Ya Saben Ustedes Que La Escala Pues Será En Su País Donde Vamos A Tener Oportunidad De Visitar Unas Tres Ciudades Si Nos Alcanza El Tiempo Pues Unas Cuatro Ciudades Dios Mediante Pero Todo Depende Pues De De Todos Los Trámites Que Se Están Haciendo Con Aseguradoras Y Con El Gobierno De Israel Un Fuerte Abrazo Para Todos Ustedes Bendiciones Yo Aquí Estoy Con Dios Mediante Mañana Transmito Once De La Mañana Hora De Ecuador Y De Ahí Nos Vemos El Jueves Dios Mediante Gracias Doctor Muchísimas Muchísimas Gracias Siempre Aquí Lo Esperamos Tanto Presencial Como Virtualmente Muchísimas Muchísimas Gracias Les Damos Paso Pues A Esas Sorpresas Que Teníamos Bueno Primero Decirles Darles Dos Par De Anuncios De Los Próximos Eventos El Próximo Evento Que Tenemos Es Este Sábado En Lleida Vamos A Hacer Un Spa Facial Quien Quiera Asistir Pues Póngase En Contacto La Publicación Ya Está También En La Página De Facebook Lo Cual Agradecemos Que Nos Aporten Con Esta Ayuda Para Llegar A Muchas Más Personas Aquí Tenemos José Luis Nos Comparte Pues Para Que Vean Para Que Vean Y Tomen Nota Las Personas Que Están En Lleida ¿No? Este Sábado En Lleida Decirles También Que Por Aquí Tenemos José Luis La Información Pues Es Con El Número De Contacto Él Es Carlos Álvarez Se Pueden Poner En Contacto O Con Nosotros También El Día 29 De Septiembre Vamos Vamos Tener Una Chocolaterapia Aquí En Barcelona Ahora Se Las Comparte José Luis También Las Personas Que Quieran Asistir Pues Serán Bienvenidos Aquí Para Que Tomen Nota Pueden Ponerse En Contacto Con José Luis Conmigo Con Carolina Alvarado Emerson Suárez Aquí Tenemos Un Eventazo Como Decimos Nosotros Aquí Tienen Pueden Ustedes Coger Los Detalles De Este Evento Y Ahora Si José Luis Creo Que Ha Llegado El Momento Vamos A Invitar A Una Pareja Con La Cual Trabajamos Codo A Codo Porque Creo Que También Merecen Estar Aquí Y Darles La Noticia Que Les Vamos A Dar Aquí Nos Falta Uno Y Ahora Ahora Llega Ahora Llega Bueno Queridos Empresarios Queridos Invitados Queridos Amigos A 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 Básquez Una Tarde De Reunión Y Queríamos Comentarles Muy Emocionados Primero Por Esa Oportunidad Que se Nos Da A Tanto A José Luis A A Carolina Y A Emerson De Ser Organizadores Apoyados Por OmniLive De Tener El Día Viernes 22 De Noviembre Un Eventazo Con Unos Diamantes Aquí En Barcelona Todo Gracias Al Trabajo Al Esfuerzo Las Malas Noches El Trabajo Codo A Codo Que Hemos Hecho Este Estas Dos Parejas Maravillosas Malo Que Lo Diga Yo Pero Ahí Están Los Resultados Pónganse En Contacto Con Cualquiera De Nosotros Cuatro Ahora Les Vamos A Dar Paso A Ellos Claro Que Si José Luis Si Quiere decir Algo Estamos Muy Emocionados Ya Daremos Detalles De Quienes Son Ellos Y También Dónde Se Va A Hacer Este Evento Y Cómo Pueden Adquirir Sus Entradas Y Aprovechar Este Evento En Barcelona También Será En Madrid Nos Iremos Dando Fecha Día Y Cómo Contactarnos Ahora Si Le doy Paso Porque Ellos También Quieren Decir Algo Luego Hablará José Luis Bienvenida Carolina Y Emerson Hola Hola ¿Cómo Están? Buenas Noches Bueno Primero Gracias Al Doctor Rueda Por Excelente Información Como Siempre Como Todos Los Jueves Aquí Atentos A sus Enseñanzas Y Bueno Para quien No Me Conoce Yo Soy Carolina Alvarado Y mi Esposo Emerson Suárez Y bueno Felices Emocionadísimos Porque Hemos sido Parte De este Crecimiento Que Estamos Teniendo Ok Y Gracias A ese Trabajo Que No Hacemos Solo Sino Con Cada Una De las Personas Que Se Unen Que Se Están Uniendo A Nuestro Equipo Y También Personas Que No Son De Nuestra Red Que Es Lo Más Emocionante De Este Negocio Que Nos Unimos A Personas Que 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 Por ABC Conectamos Y Yo creo Que es Dios Y Omnilife Que nos Hace Acercarnos A Personas Muy Similares A Cada Uno De Nosotros Así Que Esto Es Por Todos Esto Es Es El Inicio Como Bien Siempre Lo Decimos Y Y Créame Que A Vez Parece Una Frase Hecha Es El Inicio Recién Empieza Todo Empieza Y Siempre Nos Sorprende Siempre Nos Nos Premia A Nuestro Trabajo Y Y Esto Para Todos Vamos A Organizar Un Gran Eventazo Que Emerson Aquí No Sabe De Qué Se Trata Porque Casi Que Se Lo Cuento Pero Así Rapidísimo Porque Él Acaba De Llegar Y Bueno Ahora Se Está Enterando Incluso Pero Pero Qué Qué Me Estás Contando Que Tengo Que Hacer Qué Digo Sí Vamos A Organizar Un Evento Grande Grandioso Aquí En Barcelona Así Que Todas Las Personas Que Estén Queriendo Crecer Más Se Tienen Hasta Noviembre Para Ir Con Todo Su Equipo Y No Ir Solos Sino Acompañados Para Que Aprendamos De Un Gran Diamante Y También Fundador No No Sé Si Lo Vamos A Decir O Después O Se Tiene Ahí En Al Pero Bueno Hemos Sido Privilegiados Porque Este Evento Con Diamantes Pues Va Estar Aquí En Barcelona Y La Verdad Que Ya Nos Tocaba También Nos Tocaba También Pero No Es No Es Gratis Ok Es Por Un Trabajo Es Por Un Trabajo Hacerlo Un Día Si El Otro También Y El Otro También Y El Otro También Ok Y Y Y Parar O sea Pase Lo Que Pase No Rendirnos No Abandonar Y Y Los Resultados Y Los Premios Llegan No No sé Emerson Que Quieras Decir No Contento Contento De que Omilai Nos tome En cuenta Omilai Se está Dando cuenta De que Europa Está Creciendo Y Entonces Pues Más Que Todo Barcelona ¿No? Entonces Hay Que Darle Pie A ese Evento Y Nada Para Adelante Y Ya Iremos Avisando A ver De Quién Se Trata ¿No? Esa 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 Esas 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 Sorpresas Las vamos A guardar Porque Yo sé Cuando Se empiecen A enterar Quién Es Yo sé Que Este Evento Que Lo Vamos A lanzar Es Un Evento Barcelona Pero Un Evento Para Todos Los Alrededores Es Un momento Que De Aprovechar Todos Los Empresarios Para Poder Recibir Esa Forma Que Tienen Los Mentores Los Que Empezaron Esta Magnífica Empresa Que Nos Compartan Y Poder Nosotros También Inyectarnos De Esos Conocimientos Para Poder Avanzar Y Hacer Crecer Más De Lo Que Estamos Ya Haciendo Crecer Barcelona Realmente Esto Es Un Trabajo Muy 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 Fuerte Que Hemos Hecho Es Un Trabajo Que Ya No Empezamos Hace Un Año Hace Dos Años Es Un Trabajo Que Empezamos Ya Casi Cuatro Años Que Nosotros Gracias A Dios Nos Puso A los Cuatro En El Mismo Camino De Hacer Crecer Barcelona Y Es Lo Que Estamos Logrando Como Se Dice Las Cosas No Son Fáciles Tenemos Subidones Tenemos De Todo Pero Aquí Vamos Gracias A Dios Only Life Está Dando Cuenta Que Barcelona Existe Y Estamos Ahí Vamos A Aprovechar Ese Evento Que No Se Lo Pierda Nadie Ya Vamos A Dar Detalles Esto Es Una Noticia Que No Podíamos Dejar De Pasar Porque Hoy La Hemos Recibido Nosotros Y Tenemos También Que Ustedes Que Forman Parte De Este Crecimiento Que Lo Sepan Porque Con Ustedes Nos Vamos Adelante Claro Que Si A Mi Emocion Muchas Gracias Muchas Gracias Mi Querida Ruth Muchísimas Gracias Ruth También Es El Ejemplo Y Emocionados Emocionados Dice Así Separamos Boletos Aquí Nos Encontramos Todos Porque El Otro Día No Tiene Fronteras Y Nosotros Nos Aprovechamos Para Mí Y Para José Luis Es Especialmente Muy Emocionados Que Este Trabajo Lo Hagamos Codo A Codo Con Creotina Con Emerson Porque Se puede Decir Crecimos Con Mucho Esfuerzo Crecimos Con Muchas Limitantes Con Muchas Madrugadas Con Mucho Sin Comer Con Comer Comer Con 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 Tener Esas Ganas De que Todos Seamos Uno Solo Lo Estamos Consiguiendo Y Muy 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 Emocionados Ya Los Detalles Los Daremos Próximamente Y Nada Esto Solo El Otro Día Lo Dije Estos Recién Empieza Así es Queridos Empresarios Aprovechen Este evento Nosotros Nosotros Hemos ido De la mano Como cuando Uno entra Al primer grado Del colegio Y te encuentras Con 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 Una persona Que está En cuarto En quinto Grado Y te va Cogiendo De la mano Y te va Llevando Así Empezamos Nosotros Porque Nosotros Empezamos En la Pandemia Carolina Tiene Más Tiempo Yo Emerson Ya Tienen Mucho Más Tiempo Trabajando Día a día También Porque Son muy Comprometidos Y eso Realmente Nos inyecta A nosotros Muchísimo Así que Yo creo que En este En este En este Grupo de trabajo Lo que Más Resalta Es la comunicación Y la sinceridad Y realmente Hemos llegado A A Tener Un Un Resultado Por trabajar Este 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 Sueño Que tenemos Nosotros Claro que Sí Claro que Sí Yo sé Estoy segura Que nuestros Patrocinadores Nuestros Diamantes Están Muy Orgullosos También Del Trabajo Que se está Haciendo Aquí Entonces Muchas Muchas Gracias Claro Emerson Esto Recién Empieza Así que Asustarse Chicos Ahora Ahora Le toca A Emerson Asimilar la información Porque No lo he oído Gracias Gracias Así es Ahora Sí Vamos a abrir El micrófono Porque los tengo Aquí Donde está Aquí Ahora Sí Muchísimas Gracias A todos Gracias Emerson Gracias Carlina Nuevamente Por estar Aquí Gracias A mi parejita Como siempre Digo Mi problema En mi miedo De esta compañía Felicitaciones Felicitaciones Que ya me quiere ir Para allá Felicitaciones Desde Ecuador Muchísimas Gracias Felicitaciones 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 Muchas gracias A todos También Muchísimas Felicitaciones 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 también por este taller del día de hoy. Hasta el próximo. Gracias por el doctor, al doctor. Gracias al doctor. A ustedes líderes que quieren llegar al doctor. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias. 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 No me veo, pero gracias. Adiós. Hasta el martes nos vemos otra vez todos aquí. Nos vemos. Gracias. Hasta el próximo semana. Adiós. Saludos. Gracias.